¡No! ¡No me canines! ¡No! 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 Cuando una organización tiene una envergadura, una magnitud de estas, ya prácticamente con estos resultados que tenemos, yo diría que está casi claro, casi confirmado que esta es una institución que tiene un porvenir muy importante. O sea, no importa. Yo creo que siempre lo fundamental es cómo se consolida un proyecto. Y yo diría que este proyecto ya está consolidado. 10.000 microemprendedores con crédito. Casi 60 millones de pesos prestados. Seguramente para fin de año van a ser 70. Y con todo el camino que tenemos por recorrer, con todas las cursales que tenemos por abrir de promesa, indican con toda claridad que, primero, el mercado, por decirlo en términos económicos, estaba. Es decir, el requerimiento y la necesidad estaban. Hay una gran apetencia por obtener estos créditos. Hay mucha gente que no tiene acceso al sistema bancario. Y por lo tanto, el nivel de bancarización de la Argentina en general es muy bajo. Y por lo tanto, piensen ustedes que cuando, nada más que con ver los números de la economía, cuando uno piensa que la relación entre créditos y PBI, que es de alrededor del 12%, se da cuenta que este país necesita un crecimiento de su sector financiero muy grande. Y el sector, este es un sector importante en nuestra economía. El sector de los microemprendedores es un sector que mueve mucho en la economía. Por más que sea informal, mueve mucha actividad económica y yo creo que hay que facilitarle el acceso al crédito, incluirlos en el sistema bancario y después desarrollarlos como clientes normales de los bancos. Pero me parece que este es un paso importante que permite consolidar un proyecto, genera inclusión social, genera trabajo, por supuesto. Me parece como un saldo muy importante y permite que una cantidad muy importante de emprendedores desarrollen su actividad. Cuando se hizo la presentación de los primeros 5.000, usted manifestó que andaban en un índice del 98% de cobrabilidad. ¿Se sigue manteniendo? Exactamente igual. Seguimos en el mismo índice. Tenemos solamente el 2% de irregularidad. Creo que ha crecido centésima, pues en aquel momento me parece que era 1,80, 1,70. Ahora estamos en el 2. Pero varía siempre un poco todos los meses. Pero la verdad es que si nos mantenemos en ese nivel, nos sentimos absolutamente desafíos. Estamos por debajo del nivel de irregularidad del propio banco. ¿Cuál es el perfil de los préstamos en cuanto a plazo, monto, tasa y género también? ¿Hay más mujeres que hombres? Hay más mujeres, no mucho más, pero hay más mujeres que hombres. El monto promedio es del orden de los 6.000, pasado de los 6.000 pesos. Hoy debe estar en el orden de los 6.200, 6.300 pesos. El plazo promedio es de 12 meses, puede ser de hasta 36, pero el plazo promedio es de 12 meses. Y el tipo de actividad financiada, nosotros tenemos hoy aproximadamente un 45% es actividad comercial, un 30 y algo y moneda es de actividad de servicios. Actividad productiva debe ser del orden del 10, 12% y otros es lo que diga, ¿no? Es muy importante el sector comercio y el sector servicios, lo cual tiene su relevancia porque también es una parte de la economía que es la hora de trabajo, ¿no? Y en eso, desde ese punto de vista, nos parece muy bueno. Además del otorgamiento, ¿pero también están generando actividades de capacitación? No, no lo estamos haciendo nosotros con nuestra organización en forma directa. Sí sabemos que eso es un tema pendiente porque forma parte del aprendizaje del microemprendedor para convertirse en empresario, pero además también es una de las áreas de responsabilidad del Ministerio del Trabajo. Y nosotros con ellos estamos firmando, con el Ministerio del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, estamos firmando un convenio que, entre otras cosas, va a generar la posibilidad de capacitación al microemprendedor. Este año ya está finalizando. A finales del año que viene la proyección, ¿cuántos microcréditos calculan que pueden llegar a estar otorgando? Nosotros estimamos que el año que viene, a mitad de año, vamos a estar en 20.000 créditos y a fin de año en 35.000. ¿Sí? O sea, 20.000 clientes y 35.000 clientes. Sí, hay que tener en cuenta que hay muchísimas sucursales del Banco Provincia que todavía no han implementado... Sí, no es que las vamos a... no es que vamos a abrir provincia microempresa en cada una de las sucursales del Banco Provincial porque es imposible y no es financiable, además, ¿no? Yo no puedo armar una empresa que tenga mil y pico de empleados porque no me lo financia la rentabilidad del negocio. Ahora, yo creo que el año que viene seguramente vamos a estar rondando las 50, entre las 50 y las 60 sucursales del Banco con delegaciones de Provinciales de Empresas. ¿Y en cantidad de asesores? Vamos a crecer también. Yo calculo que el año próximo vamos a estar cerca de los 200 en total. ¿Cómo financian esta línea de precios? Se fondean el Banco. ¿El Fondeo del Banco? El banco hace el fondeo, digamos, en realidad la empresa, Promesa, funciona como una comercializadora, ¿sí? Una sociedad comercializadora, pero es la que hace todo el trabajo de... Y nos hace todo el trabajo del riesgo, etc. Y después pasa al banco para su fondeo y el banco también lo analiza dentro del esquema de riesgo, no del regular que establecen las normas del banco, sino dentro de las particulares que tiene esta actividad. ¿Comparado con la experiencia internacional, tanto de Yunus o de otras similares, el esquema funciona similar? ¿Qué diferencias hay? No, son distintos, porque también la experiencia de Muhammad Yunus de Bangladesh era absolutamente diferente. Ellos tenían, en la India, ellos tienen un nivel de pobreza diferente a la Argentina, un nivel de actividad diferente. Y por lo tanto los montos de los créditos son también diferentes. Él había establecido incluso un sistema donde se desarrollaba en grupos, se conectaba a una persona, cuando tenía a esa persona o a la otra. En nuestro caso, nosotros tomamos... El modelo Yunus tuvo distintos desarrollos en países de Latinoamérica. Nosotros tomamos el ejemplo o el caso de Chile, el Banco de Estado de Chile, y sobre eso desarrollamos nuestro proyecto. Pero hoy somos la institución más grande del microemprendedor de la Argentina. ¿Y siempre en todos los casos tienen que ser emprendimientos unipersonales o pequeñas sociedades? Puede ser lo que sea, es microemprendedor. Normalmente son unipersonales, no hay sociedades comerciales en este tipo de actividad. Pero podría ser, podría haber sociedades de hecho, como de hecho hay varias. ¿Cuál es el balance en líneas generales de todo lo que ha sido el Grupo APRO a lo largo de este año, ya que ya estamos finalizando? Bueno, no me quiero introducir en un tema que es más del área de Santiago Montoya hoy, ¿no? En el caso particular del banco, digo, el banco va a terminar un año con una colocación récord de créditos. Yo calculo que vamos a estar alrededor de 11.000 millones de pesos de monetización de créditos. Y calculo que vamos a tener un nivel de rentabilidad importante, ¿no? Que estará, supongo yo, que en el orden de los 500 millones de pesos, que para el banco de provincias es una rentabilidad más importante. El grupo también va a terminar el año con superávit. No puedo decir cuánto porque no conozco los últimos detalles, los últimos dos meses de cómo ha evolucionado. Y finalmente, usted decía que la intención es convertir al microemprendedor en un cliente habitual normal de los otros productos del banco. ¿Ya han tenido esa experiencia? Sí, totalmente. ¿Tienen medido el porcentaje? No, todavía no porque es muy poco tiempo. Yo creo que eso se va a dar más tiempo, ¿no? Pero ya hemos tenido, hemos pasado gente de promesa al banco. Y eso ya no permite ofrecerle otro tipo de productos. Pero todavía no es significativo con relación al volumen total del cliente. ¿No es resistente o después de la experiencia del microcrédito ya venció esa resistencia? No, no, no. Yo creo que eso rápidamente se va a ir armando un ciclo virtuoso, ¿no? Y van a pasar a utilizar otros productos.